La clínica La Luz hace unos días viene realizando campañas oftalmológicas para jóvenes y el adulto mayor. Conozcamos el reciente caso de cirugía practicado al señor Herrera. Nuestro amigo Herrera, una persona de 72 años, que le hemos realizado una cirugía catrata con el doctor Jimmy Villar, totalmente gratis. Este caballero, que se dedica a vender verduras en el mercado modelo de manera ambulatoria, se daba cuenta que cada vez la visión es menor y ya no podía realizar sus actividades cotidianas normales. Con su señor esposa, que también es de la tercera edad, con gran esfuerzo, vendiendo de ambulantes, se veían con limitaciones cada vez mayor porque la catrata le estaba originando ceguera. El día de hoy estamos atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, totalmente gratis, a las personas mayores de 60 años y a los jóvenes estudiantes que usen anteojos y que ya no quieren usar anteojos más. Estas campañas durarán aproximadamente 3 meses para mejorar la calidad visual de la población chiclayana. Nada, solamente mostrar el interés de cuidar sus ojos, nosotros estamos para eso. Promoviendo la reforestación, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, llegó a Espinal Cacerío, que pertenece al distrito de Hoyotún, realizando un taller para la población, dándoles a conocer los beneficios de plantar bambú. En primer lugar, comentarte que nosotros como Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, estamos promoviendo todo el tema de las plantaciones forestales y una de esas líneas es la promoción de las plantaciones forestales con bambú. En la medida de que en muchas regiones del país, como por ejemplo Cajamarca, Lambayeque, Yura, Amazonas, San Martín, están plantando este bambú porque actualmente tiene una demanda muy fuerte a nivel nacional. Nosotros como ente rector estamos trabajando directamente con los productores para que ellos puedan comercializar su producto, pero bajo los estándares y normativas que tenemos nosotros. Es por eso que actualmente estamos en campañas de difusión y estamos visitando a los productores, como en el caso ahora en Espinal, en la cual estamos orientando sobre cómo es lo que ellos deberían hacer para poder comercializar. Mira, el bambú tiene una peculiaridad sobre otras especies forestales. El bambú tiene una facilidad en la cual tú puedes reproducirlo o propagarlo de diferentes partes del bambú. Por ejemplo, lo puedes hacer con la raíz, lo puedes hacer con el mismo tronco, con el tallo, de las ramas, pero actualmente justo en esta zona de Cajamarca, entre Cajamarca y Lambayeque, hay una experiencia novedosa, en la cual están reproduciendo el bambú en viveros, en la cual permite a los productores poder acceder a plantas con mucha mayor facilidad. Esta nueva metodología que se está implantando son plantitas muy pequeñas que las colectan en las plantaciones del bambú y la llevan directamente a un vivero y al cabo de tres meses, ya están listas para poder establecer la segunda plantación. A este taller asistieron diferentes agricultores de la zona, quienes explicaron su experiencia con esta especie forestal y la importancia que tienen para ellos estas capacitaciones. Es una oportunidad para los agricultores de acá de la zona de Espinal, muy buena, aceptada, porque esta es una zona arrocera y la alternativa ahorita es el bambú, que nosotros lo llevamos aquí en la zona como Guayaquil, muy buena, la verdad que no sabíamos la ventaja que tiene la comunicación del Guayaquil.